En el menú de hoy tenemos pescado seco con queso de... o crema de col y nabo en un baño de verduras. Ah, con mejillón. Ah, crema de col y... Ah, lo mismo para mí, por favor. ¿Y para los niños? Espagueti, por favor. ¡Pigueti! A Peppa y a George les gusta el espagueti. Peppa, no puedes pedir cosas que no están en el menú. Preguntaré al chef. Cranahoria colada, crema de col y nabo, pescado seco, y para los niños, el chef ha hecho pescado seco, y para los niños, el chef ha hecho espagueti. ¡Hurray! En realidad, como es mi cumpleaños, ¿podría ordenar el espagueti también, por favor? A todos les gusta el espagueti. En el menú de hoy tenemos... ¡Hurray! 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 ¡Hurray!